Un equipo interdisciplinario de 120 profesionales, incluyendo metodólogos, estadísticos, psicólogos, nutricionistas, médicos y fisioterapeutas, se han congregado para dar seguimiento a la hoja de ruta precompetitiva y competitiva. Mencionas todo ese trabajo de las diferentes áreas multidisciplinarias desde Centro de Medicina de Endervalle, se da para prepararnos, socializar el plan de acción y estratégico para lograr ese bicampeonato en el mes de noviembre. Vamos a ser campeones de los Juegos Nacionales y Paranacionales. La estructura deportiva del Valle para los Juegos Nacionales incluye deportes de arte y precisión, deportes de combate, disciplinas de pelota, fuerza, artísticas y acuáticas. Es realmente importante estar todos aquí reunidos, fortalecer todos los vínculos con todos los profesionales del Centro de Medicina, estrechar lazos, estar mucho mejor preparados ante el gran compromiso que vamos a tener en noviembre. Y todo esto nos encamina a conseguir lo más soñado que es retener el título de campeones de Juegos Nacionales. En las últimas justas en territorio bolivarense, la delegación Vallecaucano se alzó con 165 medallas de oro, 138 de plata y 121 de bronce. Estas cifras son el objetivo para superar, no solo para los profesionales del deporte, sino también para los atletas que representarán al Valle Invencible.